Si hay una pregunta que me han hecho sobre Plasma muchas y muchas y muchas veces, tanto en YouTube como en redes sociales, es cómo abrir el navegador de archivos Dolphin como root, como permisos de superusuario. Bueno, yo antes que nada, primero que todo, primero que nada, advertir que andar manipulando con el explorador de archivos, con el navegador de archivos como root en tu sistema, puede acarrear que lo rompas si no sabes dónde tocas. Si no sabes tocar, no te toques, ¿ok? O no la toques, mejor dicho. Así que echa la advertencia, ojo, cuidado, vamos a ver que sí, realmente se puede abrir el navegador de archivos Dolphin como root, ¿no? Como usuario, como superusuario. Estoy en Manjaro Plasma, Manjaro Linus, Plasma 5.24.5, la rama estable de Manjaro. Y bueno, yo hace mucho tiempo, en un reino junto al mar, habitaba una princesa cuyo nombre era Nabel Linus, una canción. Yo hace mucho tiempo hice un tutorial de abrir Dolphin como root, no, cómo copiar, mover, borrar archivos y directores desde la terminal Linus, ¿no? Esto fue hace ya, esto fue en agosto del 2017, prácticamente hace cuatro años, ¿eh? Ojo, cuidado. Así que, bueno, aquí está el vídeo, si queréis hacerlo así, si queréis aprender la terminal para hacer estas labores, pues muy bien, ¿no? Dejaré el enlace del artículo de mi blog, samarajogis.com, en la cajita de descripción del vídeo. Pero he temido aquí, he temido aquí que el amigo, el amigo Juan Fablas, Pascal Linus, pues bueno, ya sabéis que es un muchacho muy, muy apañado en sus cosas, siempre va a lo suyo, no se mete con nadie, no busca líos, siempre busca el bien, el bienestar de las demás gente. Entonces, se desvive, desvive por el software libre, no como yo, que yo soy un pejiguera, que estoy aquí y mañana allí, pero bueno, Juan Fablas es una auténtica maravilla del software libre y de plasma. Y bueno, pues esta mañana me ha puesto un tuit que dice, si se puede abrir Dolphin con privilegios de root, configurar Dolphin, entramos a Dolphin, configurar, menú de contexto, descargar nuevos servicios y instalar el que pone Open Dolphin as root. Y me cita a mí y al compañero David Marzal. Yo evidentemente le doy la gracia diciéndole nice, nice, muy bien. Y David dice, otra cosa es si se debe usar precaución de amigo conductor, que el root es peligroso, como la canción de precaución, amigo conductor, ojo, cuidado. Bueno, vamos a hacer lo que dice el compañero Juan Fablas, Pascal Linus, así que venga. Abrimos el navegador de archivos Dolphin, lo tenemos por aquí. Qué maravilla, qué alegría, qué bonito, Dolphin, madre mía. Nos vamos a configurar Dolphin. Nos ha dicho menú de contexto, ha dicho Juan, ok, si no me recuerdo, yo tengo una cabeza malamente, voy a revisar. Menú de contexto, descargar nuevos servicios y buscar el que pone Open Dolphin as root. Entonces vamos a darle a descargar nuevos servicios. Open, Open, Open Dolphin. A ver si aparece con las primeras letras. Open Dolphin, Open Dolphin, Open Dolphin, Open Dolphin, vamos a poner Open Dolphin as root. Esto quiere que le metamos aquí chicha. Bueno, donde está Open, Open Dolphin as root. Por este usuario, No You Can Open Dolphin con root, que trabaja en KD5 Plasma. Le damos a, hoy, hostia, tiene 43.178 descargas. Es muy solicitado este servicio para root, ¿no? Esta nueva, así que vamos a darle a instalar. Ok, ya se ha instalado aquí la marquita, la marquita azul. Le damos a cerrar. Y tenemos ya, seguramente, lo tendríamos por aquí, ¿no? Tan, 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 tan. Menú, 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 cargar, tan, tan. Bueno, vamos a abrir la carpeta con privilegios de root. Me sale en español, evidentemente. Yo creo que me sale en inglés. Pues bueno, mucho mejor abrir la carpeta con privilegios de root. Así que bueno, vamos a abrir una carpeta, por ejemplo Ojo, cuidado, ojo, cuidado Esta misma de música Vamos a abrir esta carpeta de imágenes Abrir, 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 abrir Carpeta con privilegios de root Nos pide la contraseña de nuestro sistema Yo le puse creo que la misma para root y para en el instalador Así que venga, vamos a ponerla, taca, 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 venga Y aquí tenemos, aquí tenemos la ejecución de Dolphin como usuario root Puede ser peligrosa, por favor Tenga mucho cuidado, ojo, cuidado Lo mismo, no podemos cargar un archivito sin darnos cuenta También no lo podemos cargar desde la terminal Que todo es tal y cual, pero bueno Desde root, pues la gente por comodidad a veces usa esto para bichear en el sistema Y ojo, cuidado Así que vamos a cerrar y ahora vamos a ver si funciona Si funciona también en el directorio RAID Por ejemplo, ¿no? Aquí yo si quiero entrar, por ejemplo, al directorio ETC Pues para... ¿Dónde está? Aquí el manjaro no tiene ETC ¿Qué pasa por aquí? Media, home, root, bot, pom, opt, tan, 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 tan Pum, 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 ETC Aquí está, porque no está en orden alfabético Bueno, si queremos entrar, por ejemplo, en el ETC para ver el FS tab, por ejemplo Vamos a ver si aquí picamos aquí Y decimos abrir la carpeta con privilegios de root Estamos en el directorio ETC, directorio RAID Nos pide la contraseña nuevamente Taca, 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 taca Todas mis contraseñas son siempre iguales en todas las distros Taca, 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 taca Ojo, cuidado Estamos en el directorio ETC, directorio RAID Y si yo quiero borrar un archivico Voy a simular, a simular que lo borro No voy a borrar, evidentemente, nada de ETC Voy a simular que borro esto Propiedades, mover a la papelera Y sí, y me deja Ok, porque si queremos que nos salga la opción eliminar Tenemos que configurar Dolphin como root Para también agregar la opción eliminar En el menú contextual, que no lo voy a hacer No lo voy a hacer Pero bueno, ya veis que sí, evidentemente Ya sí nos deja cambiar, mover a la papelera Cambiar nombre, etc. Es decir, acciones que requieren permisos de escritura Entonces ya tenemos Dolphin como root Así de simple, así de sencillo Salir de Dolphin No vamos a tocar nada Que está la cosa, está la cosa mala Y bueno, ya veis que evidentemente Sí se puede abrir el navegador de archivos Dolphin Como superusuario, como usuario root Como dueño del sistema Dueño y poderoso como Thanos Cuidado si hacemos así en Dolphin como root Desaparecemos media distribución Gracias Juan Fabless Gracias Pascal Lino Gracias David Marzal Y gracias a todo el mundo Que ya veis que sí es posible Así que venga, para que vamos a agregar este vídeo más tiempo ¿Dónde está SimpliGinRecorde? Ok, venga, muchas gracias Like, suscríbete a mi canal Dale a like, suscribe Reenvía este vídeo a todo el mundo Que quiera abrir Dolphin como usuario root Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Chao Venga, chao